¿Qué pesa, Levines? Cuando iniciamos en el hobby del acuarismo, escuchamos hablar de los famosos peces limpiadores de acuario y creemos que ellos se encargarán de las labores de aseo de nuestra urna. Si bien, son de mucha ayuda, porque la verdad suelen alimentarse de estos restos de comida, plantas, algas y otros organismos muertos, aunque no sustituyen un buen filtrado mecánico, la limpieza profunda o el sifoneado y los cambios parciales de agua. Otro error es pensar que únicamente se alimentarán de algas o lo que caiga en el fondo, sin imaginar también que requieren alimentos especiales como pastillas de fondo, por lo que esos apenas sobreviven comiendo, lo que al paso del tiempo harán que ataquen a sus vecinos, tratando de minimizar el hambre que padecen. Por eso, en esta ocasión, Bicho Vlogs les trae... Coridoras o limpiadores de fondo, ya que solo se mueven en la parte inferior del acuario buscando restos de comida, no come algas ni desechos. Son de fácil descuidados, de pequeño tamaño, ideal para principiantes. Muy vistosos, ya que conviven muy bien con otros peces y forman grupos o cardúmenes, por lo que a la inclusión de hasta 6 ejemplares, se verán estupendos como pasean por el fondo del acuario. Gambas Son unos pequeños y coloridos invertebrados crustáceos similares a los camarones, que si bien no se alimentan específicamente de algas, y suciedad, claro, sin sustituir un alimento especial para ellos, como pueden ser las pastillas de fondo o vegetales blandos. Son fáciles de cuidar en acuarios específicos llamados gambarios, bien plantados, iluminados y filtrados, que solo requieren por individuos medio litro. Por ello, la urna puede ser de hasta 10 litros, al menos para 15 gambas. Sin duda, una buena opción para los que no tienen mucho espacio para un acuario. La desventaja es que no deben ser combinadas con peces, ya que seguro las verán como alimento. Come algas chino Como dice su nombre, come algas y su origen es de Asia. Uno de los peces más eficaces para acabar con las plagas de algas verdes, filamentosas y marrones. En la boca tiene una ventosa, la cual le sirve para comer y succionar. De jóvenes, suelen ser muy pacíficos y de hábitos nocturnos, pero al crecer se vuelven territoriales, agresivos y dejan de comer algas y empiezan a alimentarse de las plantas, por lo que se recomienda aportes vegetales, proveer escondites y no asociar con coridoras, botias y otros peces de fondo. Recomendamos introducirlos en acuarios medianos o grandes en compañía de peces similares, en requerimientos como serán los buramis, el timurón bala, barbos y sumatranos. Zorro volador siamés Muy similar al come alga chino, por lo que a veces es confundido con este. El zorro volador es una especie asiática de ciprínido, muy activo todo el tiempo, por lo que es más atractivo para el acuario. De carácter dócil pero territorial, en épocas de apareamiento, su cuerpo es aplanado con una franja que recorre desde la cabeza hasta la caudal, excelente para controlar las algas e invertebrados pequeños y larvas de insectos. No requiere grandes requerimientos, por lo que es muy buena opción. Otociclos Es un pez pacífico del Brasil, se le conoce comúnmente como limpia vidrios. Son peces alargados que llegan a medir hasta los 5 centímetros, con una ligera curvatura en la espalda y vientre plano. Utilizan una ventosa en la boca para succionar el alimento, de color dorado con manchas grises y una línea negra que cubre todo el lateral. Son muy malos nadadores, por lo que utilizan las ventosas para pegarse en las rocas o saltando de una a otra. Se deben alimentar con tabletas, verdura cocida y espirulina. Para mejorar resultados, es conveniente introducir en el acuario varios ejemplares. Hay gran cantidad de variantes de estos moluscos, recordando que no todos son bendignos para nuestro acuario, ya que algunos tienden a volverse plaga y devastar las plantas. Entre los aliados son los caracoles manzana, planorbis y melanoides. Por el otro lado, debemos evitar tener cuidado con las especies de lipnea, ya que devoran plantas y se reproducen vertiginosamente. Ancistrus, similar físicamente a los plecostomos, pero de menor tamaño, por lo que vulgarmente se les conoce como pleco enano. Tienen un cuerpo aplanado con la boca en forma de ventosa, diseñada para alimentarse de las algas más pegadas a las rocas o a los vidrios. Una de las características peculiares que presenta son los bigotes o barbillones alrededor de la boca. Su alimentación es meramente herbívoro si aportamos alimento especial como pepino o calabacín. Respeta muy bien a las plantas de nuestro acuario. Plecostomus o plecos. Es el pez limpiador más común de los acuarios, por lo que le hace lo más famoso. Son un devorador de plagas, de algas, de todo tipo. Lo que muchos no saben es que es un pez que alcanza hasta tamaño de unos 60 centímetros o más. Con un cuerpo alargado o vientre plano, cubierto de escamas óseas que lo dotan de una armadura de color opaco o negra. Aunque existen variedades albinas, el más usual es el pleco común, que es totalmente gris. Con una dieta omnívora, principalmente de algas. Si deseas tener un ejemplar de estos, se requiere acuarios de más de 250 litros para un solo ejemplar. Aportando fibra vegetal, como un tronco sumergido, pastillas de fondo y verduras. De hábitos nocturnos de fondo y nado libre. No se debe asociar con peces planos como son los ángeles o discos, ya que tienden a pegarse a estos y chuparlos. Queremos agradecer y felicitar a Rosario Méndez como la ganadora de la pecera de 20 litros. La cual ya está disfrutando de ella. Hola, a mi abuelita les regalaron una pecera por de los de dicha blog. Y la vamos a abrir. Uy, tu abuela lo puse, eh. Y se las vamos a... Abrir. A enseñar. Y abrir. Que está muy padre. Ay, vamos a verla. Javi, me va a ayudar. Sabe todo esto. Por eso no vale. Oh, qué bonita, qué bella. A ver, vamos a ver qué tiene adentro. Miren. Para la chica. Para la chica. Para la chica. Muy bonito. Qué padre. Guau. Genial. Genial. Está muy bonita. Muchas gracias. No se les olvide seguir participando con la dinámica. Adiós. 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 Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir, activar la campanita y dejar tu comentario. También estaremos tomando en cuenta aquellas personas que nos dejen un comentario positivo para la realización del siguiente video. De antemano, muchas gracias a LivingX. Un saludo.